Para cambiar, hoy día está con nosotros Estefanía Vázquez. ¿Cómo estás? ¿Cómo le dicen a él? El ramita. El ramita. El ramita. El chiquitito. El ramita. Y Estefanía. Estefanía va a presentar un super show este miércoles, Mi Esencia, ¿verdad? Mi Esencia. Y nos va a... En la estación de Barranco. En la estación de Barranco. Vamos a conversar más en el otro blog que trae una sorpresa, pero hoy nos va a saber... Una burlería. ¿Cómo se llama? Alegría. Alegría. Burlería, digo yo, no hay que ver. Alegría. ¡Un aplauso para Estefanía! ¡Vamos, ramita! ¡Vale! ¡Alega! ¡Vamos, rapita! ¡Vamos, rapita! Gracias por ver el video Gracias por ver el video